En esta segunda parte de alimentos que vencen la depresión, ansiedad, insomnio, usados por millones de personas hace años, te voy a mostrar cuáles son los alimentos más concentrados en tritófano y que deben ser parte de tu alimentación durante toda tu vida para vencer con el tiempo, la ansiedad, la depresión y el insomnio. Esto no significa que esta alimentación reemplace el tratamiento que tu médico te da día a día. Con esta alimentación vas a lograr progresivamente recuperar tu salud y vencer los problemas de depresión, ansiedad e insomnio. ¿Cuáles son estos alimentos concentrados en tritófano? Es la levadura de cerveza. ¿Para qué sirve el tritófano? Tienes que ver el primer video, la primera parte. En esta segunda parte solo te voy a explicar los alimentos más concentrados. La levadura de cerveza no te puede faltar en tu alimentación porque en 100 gramos de levadura de cerveza tenemos 700 miligramos de tritófano. Por ello, debe consumirse 6 a 8 tabletas con el desayuno, almuerzo y cena. Si consigues en polvo una cucharada con tu leche de soya, yogur natural o zumo de frutas, ya sea de piña, naranja o papaya. Lo tomas en el desayuno, almuerzo y cena. Recuerda, son 100 gramos, no es poquito. Las tabletas te pueden parecer mucho, pero son alimentos naturales, forman parte de tu alimentación. No te puede faltar el tahini, que es las semillas de sésamo o ajonjolí ligeramente tostadas y molidas con un toque de sal marina. Esto es una crema que utilizas para untar tu pan en el desayuno o usarlo como crema en tus ensaladas. Por lo tanto, si lo preparas en casa, debes consumir dos cucharadas, ya sea con tus tostadas integrales en el desayuno y la cena. El tahini contiene 575 miligramos de trictófano en 100 gramos. Semillas de calabaza. 100 gramos de semilla de calabaza te brinda 560 miligramos de trictófano. Por eso, las semillas de calabaza deben ser consumidas durante el almuerzo o cena. Te estoy dando una variedad de alimentos concentrados en trictófano, porque usted puede variar cada día uno de ellos para consumir. Cuando usted decida consumir soya o soja, 100 gramos de soya contiene 525 miligramos de trictófano, pero es el frejol entero que usted lo debe remojar, zancochar y sazonarlo con sal marina, limón, aceite de oliva extra virgen, papita zancochada, bastante brócoli y tiene una excelente ensalada que le va a brindar el trictófano necesario para vencer la ansiedad. Tiene también los frutos secos, entre ellos los anacardos, el cacahuate o maní, las semillas de girasol, que nos brindan en un promedio de 400 a 300 miligramos de trictófano. Las semillas de sésamo, las avellanas. Las avellanas nos dan 210 miligramos más o menos. Por ello, cuando usted consume una porción, recuerde, 50 miligramos en la mañana y 50 en la cena. Y es muy importante consumir todos los días lentejas, frijoles, chícharos, ya sean frijoles rojos, blancos, judías rojas, judías blancas, porque estos contienen en promedio entre 200 y 300 miligramos de trictófano. Es necesario consumir todos los días una porción de estos alimentos acompañados con arroz y una ensalada que contenga bastante vitamina C. Arroz integral, si no desea arroz integral, una papita, una yuca, pero debe ir con un carbohidrato y vitamina C para que el cerebro pueda dejar pasar el trictófano, se pueda convertir con la vitamina C en serotonina. Todos estos alimentos deben ser parte necesaria para aquellos que padecen de estrés, ansiedad e insomnio. Deben acompañarte durante toda tu vida. Comparte salud, dale me gusta y suscríbete a mi canal.